Tremenda burra, Patricia Chirinos hace ridículo en el Congreso. ¿Qué ha sucedido? Miren la noticia que salió ayer. Patricia Chirinos presenta proyectos para que la leche evaporada vuelva a elaborarse con leche en polvo. La congresista busca derogar el decreto del Ejecutivo que modificó el reglamento de la leche ya que asegura que bajará su calidad y será más aguada. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer el grado de ignorancia que tiene Patricia Chirinos que cree que con la leche fresca de los ganaderos va a bajar la calidad de la leche evaporada? Y encima, miren el argumento que usa. Dice que con la leche fresca, la leche evaporada va a ser más aguada y por tanto va a tener menos calidad. Es increíble, ¿no? Ese tipo de congresistas que tiene la derecha. Gente realmente que no piensa, que no investiga, que no estudia. Gente ignorante totalmente. Y lo peor de todo es que se ha aprovechado de las madres del vaso de leche para asustarlas y aterrorizarlas y hacerles creer de que con la leche fresca de los ganaderos va a bajar la calidad del producto. De por sí ya salió una representante de las madres del vaso de leche a denunciar cómo Patricia Chirinos ha mentido descaradamente para querer engatusar a las señoras del vaso de leche. Algo repugnante de parte de esta congresista. Y esto hay que decirlo. No solamente es una muestra de ignorancia de ella, sino que detrás de esto están los intereses que ella defiende, que son los del Grupo Gloria, que son los principales afectados, los que se han beneficiado con la leche en polvo que usaban para vender su leche evaporada de baja calidad. Perjudicando a los ganaderos, que encima les pagan una miseria por el litro de leche entre un sol y un sol veinte. Algo que no le importa a Patricia Chirinos porque ella no está del lado del pueblo, no está del lado de los ganaderos, ni de las madres de vaso de leche, a las cuales se engatusan para defender los intereses económicos que la representan a ella. Sumado a lo que vimos ayer, ese show patético donde salió a insultar, a atacar, a infamar al congresista de Bermejo, demuestra una vez más de que Patricia Chirinos debe ser sancionada y desaforada y metida a presa. Porque alguien así no representa al pueblo. Alguien que delinque desde el Congreso, alguien que engatusa a la gente más pobre para sus fines, es alguien que no representa a la mayoría de los peruanos. Qué vergüenza que alguien como Patricia Chirinos esté en el Congreso. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.